Nada luce y sienta tan bien como una camiseta básica y yo he encontrado la perfecta que podemos utilizar tanto en verano como en invierno. Son unas camisetas que a primera vista pensamos que no dicen nada pero en realidad son las que más nos ponemos en nuestro día a día. Vienen en varios colores, azul, navy, negro, blanca y las podemos combinar con cualquier prenda de nuestro armario. Pero lo que realmente adoro de estas camisetas de Gen Style es esta mezcla de hit de las dos texturas. Por la parte delantera tenemos seda ligeramente transparente que crea una caída muy sensual y elegante mientras que por la parte trasera es de algodón para sentirnos más cómodas. Una de mis cosas favoritas de este top es lo cómodo que es. La tela es muy suave y se ajusta fácilmente a nuestra silueta. No es ni demasiado apretado ni demasiado ancha sino que se adapta a nuestras curvas en los lugares correctos. Es una camiseta que se puede utilizar todo el año tanto para nuestros outfits diarios como nocturnos. El raso de la parte delantera le da un toque muy elegante. Por la noche yo digo adiós a la chaqueta y voy perfecta para una cena. Cuando tengo un día más rebelde me encanta combinarla con leggings. Con taconazos y un buen bolso es uno de mis looks favoritos y me hace sentir sexy y lista para cualquier cosa. En fin chicas, tienen un sinfín de combinaciones y va a ser la prenda más utilizada de vuestro armario sea cual sea vuestro estilo. Solo hace falta que os hagáis con el color que más os guste y deis rienda suelta a vuestra imaginación.